Camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora permanezca con todos ustedes y con tu espíritu. Iniciamos esta Sagrada Eucaristía ya proyectándonos a lo que será la celebración del Sagrado Triduo Pascual. Los días en el que estaremos caminando con el Señor rumbo al Calvario, muriendo con Él, saboreando con Él en la muerte. Para poder triunfar y glorificarnos también con Él algún día. Poder vivir en Dios, vivir con Dios eternamente. Para iniciar dignamente esta Sagrada Eucaristía, nos reconocemos necesitados del perdón y de la misericordia de Dios, rezando esta oración. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tem piedad, Señor, ten piedad, Cristo tem piedad, tem piedad. ¡Ten piedad, Señor! ¡Ten piedad! Oremos. Dios nuestro, que para librarnos del poder del demonio, entregaste a tu Hijo a la muerte de cruz. Te pedimos que nos concedas alcanzar la gracia de la resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi oído, no retiré mi oído, cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Por ti he soportado afrentas, y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me devora, y caen sobre mí los ultrajes de los que te agraven. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. La vergüenza me destroza el corazón, y no tengo remedio. Espero compasión, y no la encuentro. En vano busco un consuelo. Pusieron veneno en mi comida, y cuando tuve sed, me dieron milagre. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Así, alabaré con cantos el nombre de Dios, y proclamaré su grandeza dando gracias. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres, y no desprecia a sus cautivos. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Habla, Señor, habla, Señor, que en tu siervo está la escucha. Habla, Señor, habla, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Uno de los doce, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió, Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle. El maestro dice, Se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado, y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los doce, y mientras comían, Jesús les dijo, Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarse uno por uno, ¿Seré yo, Señor? Él respondió, El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó, ¿Seré yo, Maestro? ¿Tú lo has dicho? Le respondió Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, En el día de hoy, escuchamos en la primera lectura, este texto del profeta Isaías, conocido también como el tercer cántico del siervo. En estos días estuvimos escuchando el primero y el segundo, y hoy el tercer cántico. Este cántico expresa cómo el siervo, en medio de los ultrajes, en medio de los golpes, Él se mantuvo firme, en medio de los ultrajes, en medio de los ultrajes, en medio de los ultrajes, en medio de los ultrajes. El Señor, el señor, el tercer cántico del siervo. El Señor tiene el poder de defender. El Señor tiene el poder de levantarlo, de hacerles superar ese momento de dolor. Queridos hermanos y hermanas, Jesús es el que padece estas mismas humillaciones El Señor Jesús es quien padece lo que escuchamos en esta redacción Este texto describe la pasión del Mesías Este texto describe como el justo es perseguido, como el justo es golpeado Y expresa también como el Mesías tiene totalmente puesta su confianza en el Señor Y es su Padre, es Dios quien le protege, quien le levanta La confianza que siente Jesús en medio de estos padecimientos Es lo mismo que espera transmitirnos a cada uno de nosotros Que tengamos nuestra confianza firme en el Señor Y que nos sintamos seguros en Dios, seguros en Dios En el texto evangélico del día de hoy, según San Mateo En la cena se describe, se desenmascara las intenciones de Judas En la cena vemos como la avaricia de Judas Lo llevó a traicionar al Maestro Como su amigo, su discípulo, se aleja de Dios Este texto siempre nos impresiona La traición de Judas siempre llama poderosamente nuestra atención En este miércoles santo, en esta lectura evangélica De este miércoles santo Se describen dos capacidades del corazón humano El corazón, nuestro corazón Que es capaz de lo más noble Capaz de la amistad Es capaz de amar Pero también es capaz de lo más vil Del odio y de la traición Tenemos esta doble capacidad ¿Hacia dónde será que nuestro corazón se está encaminando? ¿Hacia la capacidad de ser nobles? ¿O hacia la capacidad de realizar lo más vil? El Señor Jesús, estando en la mesa con sus discípulos Ensaya una última oportunidad de amistad con su amigo Judas En la mesa ensaya un último intento de conversión de su amigo En la cena esperó hasta el último momento para recuperarlo Siempre espera hasta el último momento Y la oración de Judas Que se convierte también en nuestra oración Dice así ¿Seré yo Señor? En nuestra oración también podemos decir lo mismo ¿Seré yo? ¿Seré yo el que te he de traicionar? En esta semana santa En estos días en que nos aproximamos a celebrar la pasión muerte y resurrección del Señor Él sigue dándonos una oportunidad para volver a Él Sigue ensayando una última intención de que nos convirtamos, de que volvamos a Él Él siempre está esperándonos Él siempre está intentando que nuestro corazón vuelva a Dios Que nuestro corazón se incline hacia lo más noble Que podemos describir también como buscar a Dios Desear estar con el Señor para que podamos ser sus amigos Que aprovechemos estos días santos Para que nuestro corazón vuelva al Señor Presentamos a nuestro buen Padre Dios Algunas de nuestras intenciones Por la iglesia Para que por medio de sus pastores y ministros Sepa consolar y predicar Teniendo siempre los mismos sentimientos que Cristo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los que buscan a Dios Para que descubran que Jesús dio su vida por ellos Y le confiesen como Dios y Salvador Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por quienes sufren tribulaciones en tiempo de pandemia Por todos los que sufren las consecuencias de la crisis actual Para que Dios Padre conceda salud a los enfermos Fortalezca al personal sanitario Consuele a las familias Y salvación a todas las víctimas que han muerto Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros Para que el encuentro con la palabra de la vida Jesucristo Modele nuestros corazones Evangelice nuestros criterios Y nos haga cada vez más fieles a tu amor Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Concede Señor Concede Señor a tu pueblo Convertirse a ti de todo corazón Para que reciba de tu misericordia Lo que no se atreva a pedir con sus plegarias Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías El trabajo nuestro va Como el trigo de los campos Bajo el silbo de la flor Se transporta en nuestras vidas En el cuerpo de Jesús Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías El trabajo nuestro va A los pobres de la tierra A los que sufriendo está Cambia su dolor en el vino Cambia su dolor en el vino Como la ova en el lagar Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías El trabajo nuestro va En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe Señor las ofrendas que te presentamos Y concédenos los frutos de la pasión de tu Hijo Que ahora celebramos Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque se acercan ya los días santos De su pasión salvadora Y de su gloriosa resurrección En los cuales celebramos el triunfo sobre el mal Y se renueva el misterio de nuestra salvación Por eso los ángeles te adoran eternamente Y se alegran en tu presencia Y nosotros nos unimos a sus voces Diciendo sin cesar Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Osana Bendito el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Osana en el cielo Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora Memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Edmundo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Recordamos a nuestros Amigos, familiares Bienhechores, difuntos Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y mártires Roque González De Santa Cruz Y compañeros La Beata María Felisa De Jesús Sacramentado Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con humildad Y confianza Decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestros salvajes Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele paz Y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Porque es un Dios Que quita El pecado Del mundo Ten piedad de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Damos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados Al banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Pasará para sanar Comunión espiritual Señor Jesús Creo que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo fervientemente Recibirte en mi alma Pero como ahora No puedo hacerlo sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno todo a ti No permitas jamás Que pueda abandonarte Amén Descubre tu cruz La cruz que va contigo Acepta tu cruz Y ayuda a los demás Si sufres con él Y miras al Calvario Unido a Jesús Podrás resucitar Llévanos como él Sufre en silencio Y en paz Sigue sus sueños Y mira adelante Llévanos como él Llévanos como él Sufre en silencio Y en paz Sigue sus sueños Y mira adelante Llévanos como él Oremos Dios todopoderoso Concédenos Concédenos reafirmar Nuestra fe En que por la muerte De tu hijo En la cruz Celebrada En estos santos misterios Tú nos has dado La vida eterna Por tu Cristo Nuestro Señor Amén Padre Padre Conceda a tus hijos Participar siempre De los sacramentos Pascuales Y esperar con fervor Los bienes prometidos Para que renacidos Por estos misterios Alcancen una vida nueva Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que descienda la bendición De Dios todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Podemos ir en la paz Del Señor Demos gracias a Dios Oh Cristo Tú reinarás Señor Tú nos salvarás Oh Cristo Tú reinarás Señor Tú nos salvarás Amén Amén